Hoy en Cocinilla Vegano tenemos tres recetas en una. Por un lado vamos a hacer agua de coco, vamos a hacer unas galletitas también de coco y también helado de coco. Todo con un solo coco. Para hacer leche de coco vamos a necesitar un coco y una taza de agua, solamente eso. Cojo un coco fresco, lo más fresco posible, y voy a buscar de los tres puntitos que trae, de los tres agujeritos, el que estamos hablando. Le voy a poner un sacagorchos, lo taladro, y ahora voy a meter un palo de brocheta para sacar más fácilmente el agua. Lo voy a vacilar en un vaso, y ahora cuando esté listo, cuando ya haya caído todo el agua, abriré el coco. Ya tengo el agua del coco, está vacío, y lo voy a abrir con un martillo, y vamos a sacar la pulpa. Una vez abierto el coco, vamos ya sacando los trozos con ayuda de un cuchillo. Cuanto más fresco esté el coco, más fácil va a salir. Vamos haciendo palanca con el cuchillo. Y vamos a quitar todos los trozos. Con un pelador de fruta, vamos separando esta cáscara, que es más blanda, del resto del coco. Y cuando tengamos estos trozos, los vamos a lavar, y ya los tendremos listos para hacer la leche de coco. Pues una vez que tengo ya el coco limpio, sin cáscara, lo voy a trocear un poco para ayudar a la batidora a triturarlo. Bueno, le voy a poner la batidora, el agua de coco colado, los trocitos de coco, y la taza de agua. Todo esto lo voy a triturar, y luego lo voy a colar. Así sale el coco triturado con el agua. Tendréis que echarle más cantidad o menos de agua, dependiendo de la cantidad de agua, de líquido que haya sacado el coco. En mi caso había salido poquito, y le he tenido que echar un poquito más de la taza. Ahora esto lo voy a escurrir, y dejo la pulpa por un lado, que la voy a utilizar para hacer galletas, y la leche por otro. Aquí tengo un bol para recoger la leche, le pongo un colador, y voy a escurrir esta mezcla, dejando que caiga el líquido, y reservando la pulpa del coco por otro lado. Así que ya tengo mi leche de coco por un lado, totalmente colada, y por el otro la pulpa ya escurrida. Y vamos a hacer dos recetas. Con esta pulpa voy a preparar helados de coco y galletas de coco. Le voy a poner un poco de sirope de agave, un par de cucharadas, lo remuevo, lo mezclo bien. Y aquí tengo galletas de helado, y las vamos a utilizar para congelar, como si fuera helado, y otras nos las vamos a comer así, sin congelar. Como las clásicas galletas de coco, están hechas con galletas de barquillo. Bueno, pues voy a preparar ya los helados para congelarlos. Para los helados utilizar más relleno que para las galletas, dejáis así trozos más gordos. Y ya con el papel film lo vamos a poner en el congelador. Y para las galletas de coco, pues como os digo, le echamos un poquito de relleno. Solamente cubrir lo que es la base de la galleta. Y las vamos a meter en la nevera hasta el momento de consumirlas, porque si no, como el coco está un poquito húmedo, va a reblandecer la galleta. Así que las vamos a guardar en la nevera hasta el momento de consumirlas. Y aquí tenéis tres recetas en una. A partir de un coco, hemos hecho leche de coco, helado de coco y galletas de coco. La verdad es que las posibilidades con el coco son infinitas. Con esta leche incluso podríamos hacer aceite de coco. Ya por último estoy cortando las galletas de coco, para dejarlas más pequeñitas. Y bueno, estas galletas saben igual, bueno, saben mejor que estas que compráis, y huelen también mejor, las que se compran en el supermercado. Y con ingredientes, además, naturales. Y aquí lo tenéis, pues tres recetas hechas con un solo coco. Hemos hecho la leche de coco, las galletitas de coco, y también los helados. Y estamos listos. Gracias.